Hola a todos mis queridos suscriptores, en esta ocasión he decidido hacer un video bastante interesante para nuestros amigos que están jugando micro límites hasta no limit 25 o incluso 50 porque voy a tocar un tema que me parece vital para poder vencer estos niveles yo creo que para poder vencer estos niveles en primer lugar se debe saber sacar valor a tus manos creo que eso es lo mejor, la característica más grande que debe tener un jugador regular para poder ganar en estos niveles pero también en estos niveles hay que aprender a foldear ¿por qué hay que aprender a foldear? porque hay muchos regulares o mejor dicho casi todos los regulares que van a ver ahí van a ser regulares muy tight, muy nits que muchas veces tienen el leak de que solo suben las buenas o de que pues nunca tienen faroles ¿no? siempre suben un rango constituido por nits y de repente semi-bluffs y cero faroles débiles digamos gutshot, backdoor, fluid draw, cuando suben una cibet por ejemplo ¿no? y para eso hay que saber adaptarnos ¿no? acá voy a... acá justo en una de las sesiones anteriores que he tenido me salieron dos manos que me parece que la mayoría se va a sorprender porque he hecho unos folds bastante sicks pero tienen... están 100% correctos ¿ya? tienen una explicación lógica y están basadas también en las estadísticas ¿no? de los rivales porque ese mismo movimiento contra muchísimos jugadores no se los haría pero contra este tipo de jugadores tights, super tights mejor dicho, si se los haría ¿no? por ejemplo aquí en esta mano de lasca roleo a un recreacional a 4 ciegas solamente me paga un super neat, este jugador en full ring en no limit 100 estaba jugando 12 de BPIP y 9 de PFR y algo como así como 3% de trivet o sea es un ultra neat, esos nits que no se ven mucho actualmente prácticamente solo los veo en full ring entonces paga, me sale pues el flop soñado ¿no? y el recreacional me donquea a pot acá para mí no tiene tanto sentido subir porque yo sé que este neat si subo prácticamente me va a foldear todo su rango excepto trío de 2 este neat es capaz de acá agarrar a 2 suited y foldearme si es que yo subo así que no tiene sentido para mí subir más bien me conviene pagar para inducir que pague por detrás con algo como ASQ, ASJ, etc. bueno entonces como les decía aquí la única ventaja de subir sería para foldear sus proyectos de él pero en realidad no me molesta mucho dejarlos adentro entonces porque este jugador va a jugar muy face up muy transparente en calles posteriores y si liga su proyecto va a ser muy transparente entonces pago este villano también paga lo cual ya me está asqueando porque en su rango de cola acá en el flop él tranquilamente tiene todos los sets de 2 ¿ya? también tiene manos peores pero ya esto ya me asquea un poco acá el fish este el recreacional donkea pago y él sube acá 100% que me lleva destrozado o tiene un set o tiene escalera nunca tiene un farol ¿ya? nunca, nunca tiene un farol es más si el turn hubiera sido un un 5 un 6 de tréboles y me juega así también le foldeo porque nunca tiene un farol nunca yo creo que me va a subir incluso con A6 porque es tan neat que con A6 se va a asustar de que yo pueda tener set de A set de K y no me va a subir estos son jugadores extremos a los cuales ¿cómo se les explota a los knits extremos? foldeándoles muchas veces como en esta ocasión estaba tan seguro de 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 esta mano que la foldeé pues casi snap él y tenía 2-2 ¿no? esta mano fue eh bastante para mí clara y obviamente no no le iba a mostrar mi fold ¿no? porque tampoco quiero enseñarle a jugar a este jugador ¿no? pero pues o sea imagínense lo lo costoso que es jugar neat porque un jugador bueno te va a poder hacer este tipo de folds y nunca te va a dejar cobrar o sea este jugador nunca me va a sacar la caja o casi nunca salvo que tengamos un sea un cooler pues ya demasiado de extremo ¿no? pero imagínense que es posible foldearle acá dos pares a este jugador ¿no? entonces vamos a pasar a la siguiente mano pero antes de eso quería enseñarles este algo en en youtube bueno hablemos de dragon ball no mentira eh estoy tomando esto como un ejemplo porque yo sé que muchos de ustedes al igual que yo cuando antes no tenía mi canal de youtube no conocía algunas cosas de youtube eh yo siempre les digo que se suscriban ¿no? y bueno está bien acá puede suscribirse digamos me suscribo a este canal pero algo importante para que puedan ver para que les pueda avisar el mismo software por ejemplo cuando están en el celular cuando yo posteo un nuevo video para que ustedes se enteren inmediatamente que lo posteo es importante que pongan esta campanita le den click acá para recibir como bien dice acá las notificaciones sobre cada video nuevo ¿no? así eh me apoyan más a mi canal y también van a poder saber en el momento exacto que yo posteo un video nuevo van a poder saberlo ¿no? porque les va a avisar o bien cuando están en su móvil o bien cuando están en no sé en una en cualquier página ¿no? si es que tienen las notificaciones este activadas de de youtube ¿no? otra cosa que me parece interesante bueno acá están viendo los videos que me recomienda mi youtube soy un gran fanático de the office bueno algo que muchos de ustedes no saben es que cuando ponen ustedes en la página de inicio de youtube muchas veces solamente lo dejan ahí ¿no? pero en realidad acá tú puedes poner click en suscripciones y ahí te van a salir todos los videos de todas las páginas donde tú te has suscrito ¿no? y eso creo que es más más chévere porque así vas a ver pues videos acá me recomiendan cosas random pues ¿no? pero aquí en cambio pues si tú entras a las suscripciones pues ahí en las suscripciones ahí vas a ver todos los canales que tú te has suscrito y ahí vas a poder ver los videos que supongo que te van a interesar más ¿no? bueno eso es todo quería enseñarles eso porque muchas veces me dicen pucha Darky no has sacado un video hace tiempo ¿no? y en realidad justo ese mismo día hubies sacado un nuevo video solamente que no la gente no no se enteró ¿no? y bueno sirve bastante activar por eso la campana de notificaciones y nada también no se olviden de darle like a mis videos si es que les han gustado para porque eso también me ayuda a mi canal a crecer ¿no? porque el algoritmo de YouTube identifica los canales que tienen más likes y pues como que los beneficia más los hace que nuevos usuarios entren como que les recomienda más videos a nuevos usuarios míos por ejemplo si busca cosas de póker y mis videos de póker tienen muchos likes les va a recomendar ¿no? bueno entonces vamos a continuar con la con la última mano acá abre mp que es un regular creo ¿sí? no era un recreacional este también eh y este es un regular no tan neat como el anterior que era un 12.9 pero este también era algo tight como un 16.12 ¿ya? si vetea el recreacional le subo obviamente acá le tengo que subir grande acá también uno de los errores eh de jugadores pues de micro límites y hasta de no límites en realidad de muchos jugadores ¿ya? es no montar las apuestas de tal manera que queden all in en el river generalmente cuando te meten 33% del bote vamos a necesitar subir por 5 para poder amenazar a todo su stack ya acá yo veo mucha gente subiendo pues a a 7.50 a 8 a inclusive hay jugadores eh que suben pues a min min race eh eso es pésimo pues porque no estaqueas a la gente y si y algunos dirán ya pero Darkie pero si tú subes tan grande te va a foldear mucho bueno si te foldea mucho entonces eh blufearle mucho pues si tú sabes de que tu villano eh si tú le subes por 5 aquí te va a foldear mucho pues agarro cualquier par de cartas y le subo y lo estoy super explotando ¿no? me estoy metiendo una forrada increíble ¿no? así que esto es muy importante y es una de las dos cosas que mencioné al inicio del video ¿no? de que para poder escalar los niveles desde micro límites tienen que saber sacar valor a sus manos y también saber foldear entonces acá me paga el regular tight por detrás y acá hay algo más importante también que me paga estando en la small blind cuando está en la small blind su rango de lo que es tight es aún más tight es súper reducido en la small blind no va a tener manos como 6-7 suited por ejemplo la veo lo veo bien difícil y cuando y si por A o B tiene algo como 6-7 suited que cuando yo subo acá él va a foldear porque es tight y él sabe de que él no cierra la acción así que si él paga acá 15 con 6-7 suited él sabe que acá él puede chovear y va pues regalar esos 15 digamos ¿no? nunca te va a pagar acá con 6-7 suited digamos y con cualquier par medio tampoco va a pagar acá ¿qué rango tiene entonces? set de 5 y set de 8 solamente es un spot también muy claro tampoco digo que se dan estos spots tan a menudo ¿no? eso se me dan pocas veces al mes ¿no? pero hay que saber foldearlos porque te ahorras una caja que es bastante ¿no? eso te impacta mucho al winrate él yo vea y estoy asqueado pero tengo que foldear porque yo sé que él tiene set toda la vida acá solamente se puede foldear el set de 2 ojo con set de 5 creo que no la foldearía nunca solamente set de 2 el botón set ¿no? yo vea y si tenía 5 si tenía ases ¿no? así que muchachos espero que les haya gustado el video algunos se van a sorprender un poco pero esto es 100% seguro que está bien tengo pues millones de manos jugadas y millones de veces siempre pasa lo mismo y es como que un consenso ¿no? de varios jugadores de la mayoría de jugadores pues que que ya jugamos no limit 100 200 para arriba que estos como que estos foldes son un poco triviales ¿no? si eres ganador tienes que saber hacerlo ¿no? y bueno gente entonces muchas gracias ya no menciono mi club de póker para que no se estresen algunos pero pero bueno ya está mucho mejor este proyecto pero ya lo hablaré en otra ocasión y no se olviden de marcar la campana de notificaciones y darle like al video si te gustó gracias adiós